Italia, caminará, caminará, nacía, se pone a morar. Vicente tiene una pena, Vicente tiene una pena, que la hace llorar. Vicente tiene una pena, Vicente tiene una pena, que la hace llorar. Permite la piedra consolar, pasan los cielos oscuros al estar. Pasan las minas dos minas y de nuestra mar. La vigina tiene una pena, que la hace llorar. La vigina, amor. La vigina de la psicología. Altanera, preciosa y orgullosa. Altanera, preciosa y orgullosa. Altanera, preciosa y orgullosa. Dicen que tiene una pena. Dicen que alguien ya vino a salvar. Dicen que pasan las noches rogando por ti. Amén. Amén. La Viquina quiere ver la iglesia. Dicen que el verano me adivinan.